Oye, no, pero yo quiero estudiar. Si saco una hoja, yo me puedo venir y me duele, ¿no? Estos cuadernos son para ti. Para que estudies, salgas adelante, están nuevecitos. No sé qué es este cuaderno tan usado. No sé qué te ocurre a Lesto, a ese niño. Que cuando salgan en el tuyo, tú le hagas bien. Yo se lo voy a dar una sorpresa. Es el Axi. Y el que está haciendo aquí en la corralia. Me lo amo. Mira, mira, cómo está mirando. Déjame, déjame aquí. Mira lo que está haciendo, Axi. Estos son tan inteligentes. Está bien, está bien. Vájale, vájale. Mira, escondí yo, pues. ¿Qué van? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Vájate, Iván. Ah, Iván está ahí. ¿Seguro? ¿Qué haces, mami? ¿Eso qué? Está bien. Y cuéntame. Ah, por aquí, para ver. Y esos palos, acá, si están para gente adulta, ¿tú qué haces aquí? Para ir trabajando, tú sabes. Y cuéntame. ¿Tú trabajando? Trabajar y trabajar para, yo me quiero enseñar que cuando ya yo esté grande yo no tenga que aprender otras cosas, ya yo sé cómo es el trabajo, yo sé que el trabajo es duro, pero hay que trabajar. Yo venía para acá pasando, porque yo iba para la plaza a poner cartón. Y me dijeron que necesitaba un peladito para que lo ayudara, y yo le dije, qué joder, y me dieron que me iban a dar para comprar unos ojos, lo que sea. Ah, vean acá, y tú estás trabajando aquí, ¿por qué? Porque yo te le metiste este trabajo. Porque yo me quiero con tu cuaderno, papá. ¿Quieres con tu cuaderno? Te cuéntame, hija, tú estás trabajando aquí, ¿por qué? Porque ya tengo una semana de haber entrado y no tengo los libros ni bolsos, nada tengo. Mi hermano ahí al menos tiene un bolsito o lo que sea ahí, pero yo no. Ah, tus hermanos, tus hermanas si tienen para, si tienen los bolsos, los cadernos, ¿y tú no? Yo no, porque yo primero trabajé ahí y le compré a mi hermanita, como ya no estoy vendiendo, le compré a mi hermano. Y entonces tienes una semana de que no vas al cole, porque no tienes lo que ir. Y me dieron que me iban a ir acá, pero yo le dije al director para decirle, me ayudaba hasta siquiera con otra semanita. ¿Tú tienes las ganas de estudiar? Y el profesor, ¿qué te dijo? El director me dijo que nada más me daba esta semana, que si no, yo le dije, no, pero yo quiero estudiar, si saco una ojero me puedo venir y me dijo que no. Ah, sí, tú tienes las ganas de estudiar. ¿Cuántos cuadernos necesitas? 12 cuadernos. 12 cuadernos. ¿Para comprarlo así en una sola partida? Los cuadernos están caros, ¿no? 3 mil pesos. Están a 3 mil 500. 4 mil por ahí. Aguacina, normalito. No, normal. Vamos a hacer algo. Necesitas cuadernos y qué? Cuadernos, bolsa. Este cuaderno viejo, yo le he hecho un cuaderno para tan chiquiera que yo estuve. Y además que desde el otro día que yo tengo las ganas de estudiar, que me dé esta semanita tan chiquiera. Vamos a hacer algo, yo te voy a dar los cuadernos. Sí, pero me voy a esperar aquí que los compro. O tú me esperas aquí con el paquete. Yo traigo los cuadernos para que los ayudes aquí y van a trastear. ¿Qué más palo necesitan trastear? Ya vengo, voy a buscar los cuadernos. Pues amigos, en este video vamos a probar el corazón del rancho. Miren. Yo, a ver si me pidió unos cuadernos nuevos. Y estos son unos cuadernos que llevo aquí usados. Estos que no son usados. Ya hicieron tareas aquí mis hermanos. Esto lo busqué en la casa y todo eso. Y son cuadernos usados. Y ya si necesitan cuadernos nuevos. Entonces mientras el Ivancho estaba con el Alci, yo voy a hacerle esta pequeña broma. Pero claro, vamos a ver la reacción del Ivancho al ver que lo voy a entregar unos cuadernos viejos. Bueno mi gente, ahora sí vamos a probarle el corazón. Así que miren, aquí tengo los cuadernos viejos. Aquí tengo los cuadernitos viejos. Alci, allá ven, Ivancho. Alci. Y voy a probarle. Agarra y el hielo. Ey, vengan. Alci. Vengan. Usted sabe que usted me dijo que quería los cuadernitos, que quería estudiar, que quería salir adelante. Y el rector, ¿es fue el rector? ¿Qué te dijo? Que no creas que yo hice una hoja de blog, ¿cierto? ¿Y qué te dijo? Que no. Que no te lo voy a dar, ¿vale? Que no son para ti. Ya, ahora sí está feliz. Gracias Iván, ¿sabes qué? Dale, eso va, sabes que salga adelante y todo. Mira como hay ticos. No sé que estos cuadernitos no están usados. Se ven viejos. No importa, mira, yo puede que estén usados. Yo las reto las cosas, pero porque tengo un espacio tan siquiera un poquito. Yo escribo y ya no sé. No, 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 no. Pero mira Daniel, que mira. Entonces yo voy a estar usados. Mira, si me escuchas lo que le estás diciendo, que tiene tarías. Eso es para hacer videos, mijo. Eso es para sacar videos. No, es que ni para sacarlo. Cortes un cuantito acá. Cortate. Que te ocurre darle tú a ese niño que con esas ganas tuyas, tú dejas acá, mira, usados, viejos, escribidos. Pero ven acá, ¿qué tiene de diferencia un cuaderno nuevo y uno viejo? Nada, yo se la arranco la suave y pongo mi nombre. ¿De quiénes son las ganas? ¿El cuaderno o tuya? Sí, ya. La idea es que tú estudies, ¿cierto? Sí, de por qué. No, por eso, pero Angel, pero mire el estado de estos cuadernos, tú también. No, pero Iván, no, no. No, pero está en la serie. Déjame, yo soy otro cuaderno. No, no, como estás luchando igual que yo salí adelante, soy bacano, pero mira. Dale esos cuadernos viejos. Pero Iván, si yo quiero darle estos cuadernos viejos. Es para hacer videos, Iván, tú no le pares bola a eso. Para hacer videos. No, no, tí, hazle este video. Algo que te salga del corazón, algo bien bonito, bien bacano. Vamos a darle tú a esta cosa vieja. No importa, yo lo quiero porque yo tengo el describir. Sáete, espérame, hay que un mentir. Vamos a montar en el carro para comprar todos los cuadernos. Yo se lo voy a dar una sorpresa. Mira, este bolso es mío. Yo lo mandé así. Es para mí, para llegar al colegio. Pero decidí que te atrevo a ti. Porque tú te lo mereces. Se te dan las ganas de salir adelante a tu día. Es bonito, es bacano. Oíste, me gusta hacer ese bolso. ¿Cuánto costó esa cosa ahí? Mi vida. Si quieres abrir tú mismo el bolso para quedarlo cayendo. Abrelo para que vayas. Pues, ¿qué es este suyo? No, no, no. Yo te lo voy a dar a ti porque a mí sí me nace dato. Pueblo, pueblo para ti. Abrelo, abrolo. Con confianza. Este bolso es de los originales. No importa, yo sé. Ahí está la lista tuya de los cuadernos. Mira, todo nuevo. Será mío, pero vale. Todo bien. Pueblo para ti. Eso te lo entregaron a ti ahorita. Entrégale, mira. Esto tiene color, tiene todo bien. Mira, tiene color. Tiene otros colores. Tiene reglas. Hay otro en un lapicero. Tiene de todo. Lo mandaste a hacer, ¿ya lo vas a regalar? Yo se lo quiero a él. No te preocupes por mí. Yo me compro otro y lo mando a hacer. Yo lo iba a llevar. Yo te estaba mamando, Gallo. Yo ahora lo llevo a la compra. No, 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 no. Oigan, este es suyo. No, 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 no. Cúralo para usted. Entonces, si necesitas tu cuaderno y quieres salir adelante, ¿y así qué? Oigan, dale, suave. Y este va a quedar aquí trabajando. No, 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 no. Vamos a llevarlo para la casa. Para la casa entonces. No, pero toma, ponte lo tuyo ya. Ya me ha explicado lo que iba a hacer. No, 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 eso es mi explicación. Ahora le mostramos el video. No, 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 no. No, 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 ya que se lo lleve ya. Mira, yo le iba a comprar un cuaderno nuevo, ¿verdad? Mira, yo dije, depende de la reacción de Iván. Yo le compro un cuaderno. Mira, ella está hablando. Esa es la tuya siempre. Esa es la tuya siempre sale con chula de chara, es una sida rata. Vamos. ¿Qué es la de Iván? ¿Qué es la de Iván? Ey, Iván, yo le dio el key escolar de él. Y eso se lo entregaron ahorita. Y ese key escolar es... Imagínate. Te voy a hablar con ellos dos dentro del carro. Iván, ese key escolar, ese key escolar, te lo acabaron de dar ahorita. No me importa y déjamelo, si yo se lo quiero dar. Si él lo necesita, Daniel. ¿Y tú qué vas a estudiar entonces? Yo compro más cuadernos. Ya, compro otro bolso. Pilla, pilla. Esto, yo te estaba haciendo una broma porque iba a comprar los cuadernos de él. Eso no sirve, eso está bien, eso está usado. Ey, pero Iván, pilla. Oye tú, esa vaina, compa, no va, venga. Iván, yo me sorprendió con usted. ¿Está en la mano por qué? Discúlpeme, yo quise hacerte una broma, pero no fue mi intención, ¿me entiendes? Esa es la tuya siempre sale. No, o sea, yo no pensé que te ibas a regalarle tu key escolar y tú tenías ese ahí no metido aquí. Estaba allá, estaba ahí. Yo no lo iba a llevar, pero ya, se lo quede él. Yo no lo iba a llevar. No, yo no lo iba a llevar. Yo no lo iba a llevar.